El principal contribuyente al aumento de las primas anuales de atención médica es la inflación médica. Pero, ¿qué es la inflación médica? El término inflación médica se refiere a tendencias y desarrollos médicos y al aumento de los costos asociados de apoyarlas. Esto a menudo incluye los costos de tratamientos y procedimientos avanzados y la mayor disponibilidad y uso en todo el mundo. Por lo tanto, el gasto en salud ha aumentado año tras año, afectando a gobiernos, empleadores e individuos. ¿Qué constituye la inflación médica? Hay cuatro factores contribuyentes principales. Los costos incrementales de medicamentos y drogas especiales. Tecnología e innovación médica. Ahora vivimos más años. Nos estamos volviendo más pesados y poco saludables. Los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han mostrado consistentemente que los costos unitarios promedio para los médicos, hospitales, instalaciones y medicamentos de los Estados Unidos son los más altos del mundo. En particular, el gasto en medicamentos aumentará a medida que las costosas terapias especializadas ingresen al mercado. La tendencia al alza en gastos en medicamentos especializados continúa, en gran medida impulsada por las fuerzas del mercado. La falta de medicamentos genéricos y la competencia limitada se atribuyen a la mayor inflación de los precios de los medicamentos. Tecnología e innovación médica. El informe de la tendencia del costo médico de Bryce Waterhouse Coopers Behind Numbers informó que la tecnología médica y la innovación son impulsores recurrentes del costo de la atención médica. Las nuevas tecnologías pueden mejorar el resultado y la satisfacción del paciente, pero tienden a costar más que los estándares existentes. La investigación sugiere que la nueva tecnología puede aumentar los costos médicos en un 25%. Ahora vivimos más años. El mundo está envejeciendo a un ritmo rápido y para el 2030 habrá 34 naciones donde más del 20% de la población tendrá más de 65 años. Esto tiene amplias implicaciones para el crecimiento económico. Con la edad, a menudo viene la enfermedad, por lo que una proporción muy grande de la población mundial depende de su seguro de salud para ayudarle con sus condiciones a medida que envejecen. Y mientras vivimos más tiempo, nos estamos volviendo menos saludables. Las personas que practicaban estilos de vida poco saludables necesitaban más servicios de atención médica, lo que los obligaba a gastar mucho más en atención médica. La inflación médica se crea por muchas variables muy impactantes. Y estas son las razones principales por las cuales los costos relacionados con la atención médica continúan aumentando.